¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a Black Myth Wukong y continuamos. Si habéis visto el directo anterior, habéis visto que me he cagado 30.000 veces en la madre que lo parió a Wukong. Pero bueno, los he superado gracias a un truco de vida. O sea, sin los trucos de vida, básicamente no sé qué haría yo. O sea, lo siento, sí soy manco. Pero es que la verdad es que este juego, sin un ajuste de dificultad, váyatela, chaval. De ventar. Vale, aquí tenemos, bueno, tenemos vida infinita, así que me trae un poquito igual. Pero a ver qué hemos conseguido aquí. Voluntamos 200, espíritu, pétreo, no me jodas. O sea, no me jodas. Necesito pos equipaciones, necesito algo. Uh, aquí hay una llamita de estas. Vamos a ir a ver si podemos. Pues no lo he configurado bien, lo siento. Vale, tenemos 18 de voluntad. Oh, un mapa o algo, por favor. Y aquí hay otro punto de guardado, genial. Cuidado. Cuidado con estos. Qué bueno. Pero el juego me está gustando, la verdad. Vale, sí que nos quita vida. Cuidado con esto. Estos son un poquito más... ¡Wow! Por cierto, no sabéis lo bien que se ve el juego. O sea, y esto creo que tengo el Ray Tracing, el RTX activado, el trazo de rayos. Más el cabrón. Vale, tenemos una chispa. Que podemos reservárnosla, podemos guardarla. Oh, hostia, 127 puntos hay de traspintar. A ver. Vamos, me voy a centrar en esto. Cada nivel de taleo, de taleo. Grande ruca. Y hay alguien que, ojo, ¿ves? Y de repente, el objetivo. ¿Me va a dar la calabaza esta? Oh, me la ha quitado el cabrón. 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 Ok. Ok, pero... Ok. Sí, no sé si cambiará algo. ¿Obtén espíritus? Ah, vaya. Aquí hay algo. Píldora de loto. Aumenta enormemente la salud. Bueno, chaval. Muy lamentable. Voluntad 540. Madre mía, si me ha dado. Y extraño. ¿Otro boss, tío? Vamos de boss en boss, tío. Una serpiente. Parece Voldemort, tío. Y Zamas al hablar, tío, de la inmortalidad y los mortales, tío. A ver, voy a ponerme algo de incremento de daño, creo. Aumenta considerablemente la reducción de daño. Perfecto. Que bueno, teniendo vida infinita me da un poco... Creo que no me reduce vida con el truco, pero por si las moscas, o sea... Aumenta el quemado, el envenenamiento, creo que... Cago en la mar. No hay suficiente magia. No hay suficiente magia. No hay suficiente magia. No hay suficiente magia. No hay difíciles. No hay difíciles. No hay difíciles. No hay difíciles. ¡Suscríbete a la torre! perfecto jefe yaokwai wangmou me flipa que se pongan las la máscara en rojo tío 700 de experiencia cuidado sangre wangmou vale ok y ahora que hemos entrado por aquí quizás la escalera quizás no sé aquí hay algo importante la campana la campana no me suena haber pasado por aquí pero oye gracias por la guía me hacía falta por lo menos nos guía a esto sabes vale Seguimos subiendo Nuestra vida Importantísimo Y tú eres Tú eres Tú eres mi hermano Mejorar carabazas Ojo, ¿eh? Tienda Dime que tienes algo guapo Semillas de loto celestial Después vas a recuperar lentamente una pequeña cantidad de salud 2.400 No podemos gastarnos O sea, lo siento, pero no Elaboración de pociones Solo gastar el 33% Ojo Un logro Un trago valiente Ahí estamos Mejorar bebidas No hay suficientes materiales Pues nada Mejorar calabaza Calabacena fragante de logia Pues no llevo, chaval O sea Qué cojones, tío Este tío No quiere nada más, ¿no? Es un tendero de estos Buah, tenemos dos caminos Creo que hemos venido por aquí Me da a mí Madre mía Esto parece un laberinto, tío Aunque por aquí también me da la espina, tío Aquí niebla Ah, vale Por aquí no ¿Otro jefe? Otro jefe Cojones Noble de blanco Hostia, es rápido, ¿eh? Es rápido el cerdo Es rápido el cerdo Hostia, me destroza, ¿eh? Menos mal que tengo vida infinita Buah Soy súper malo, tío El tío es muy rápido, ¿eh? Hay que reconocerlo No tengo para No me da mucho efecto esto Si este es de fuego Tomar por saco, tío Transformación Una serpiente, loco What the fuck Si era rápido Ahora sí Ya 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 Mierda. A ver, inventario, ya no tengo, bueno, resistencia y veneno, no sé si serviría contra este. Es que no me sé los patrones de ataque, ahí está. Vale, tenemos otro logro. No. 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 ¿Ha muerto, tío? Colmillo de jade Equipamiento El listo de armas Se ha fabricado en el altar del custodio o en el herrero Un espíritu pétero de voluntad Podemos hacerla, ¿no? Por lo que veo Habidades espirituales Aumenta moderadamente el daño del veneno de resistencia Este no Progreso personal Aumentamos el último de la vida Y nos centraríamos en el del vigor máximo Esto nos sube la probabilidad de crítico Ese efecto de las cuatro maldiciones Esto no nos interesará de momento Luego aplomo quizás Alguno de artes marciales y vigor Cueva del viento negro De serpiente gemela 2700 es otro logro Genial Me flipa El bastón está chulo Progreso personal Nada Por aquí Otro boss, ¿verdad? Ahí hay otro boss Ray del viento negro 500 largos años He reconstruido el templo Ahora es más grandioso Todos nos quieren matar Todos nos quieren matar, tío Pues nada Este es el Hasta aquí lo dejaremos O sea Bueno, por lo menos hasta el siguiente punto Que encontremos Donde se guarda Porque de guardar Ya me entendéis A lo que me refiero con guardar Vale A ver A ver Tranquilo, ¿eh? Combate épico What the fuck, man ¿Dónde está? Madre mía, tú What the fuck Madre mía Joder, tío Madre mía De hostias que me está dando Es bestial, tío Cómo se ve esto Madre mía Madre mía Madre mía Ahí está, chicos Ray del viento negro Derrotado Aún no se rinde Aún no se rinde el tío A la cima No me jodas Que tengo que ahora No se rinde el tío No se rinde el tío ¿No ha habilitado algo? Paso nuboso, conjuro. Al convertirte en niebla, puedes escapar y aprovechar la oportunidad para ejecutar un ataque revelador. Ojo, ¿eh? Paso nuboso. Vale, una chispa más. Subiremos el vigor y luego ya veremos. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Gusano en infirio despierto? What the fuck? A ver, supongo que hemos entrado por aquí. Suponiendo, ¿eh? Que yo creo que sí. Hemos combatido aquí. Por lo tanto, no sé qué dice de una cima, tío. Está loco. Está loco de la cabeza. Por aquí ya no encuentro nada más interesante. Así que... Por aquí nada tampoco. Ah, bueno, que hemos venido por aquí entonces. Pues entonces es por allá. Colarse. Vale, aquí está el punto. Aquí lo vamos a dejar, chavales. Así que nada, chicos. Espero que os esté gustando este pedazo de juego porque la verdad es un juegazo. El problema es que, claro, es estilo Dark Souls, me da a mí. Y... ¿Abandonan el altar del custodio? What the fuck? Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.